En el uso de la palabra, el diputado Facundo Suárez Lastra. Gracias, señor Presidente. Voy a aprovechar, continuar con el discurso del diputado precedente a ver si podemos cambiarle un poquito la onda. La verdad que yo arranqué la sesión muy contento. Votamos por unanimidad de una ley de quiebras que apunta a resolver problemas de la empresa argentina frente a la pandemia y la crisis profunda que tenemos y los tiempos que se vienen. Votamos la ley de conocimiento juntos. Ahora me pregunto, y es pregunta retórica, ¿a título de qué y para qué vino Cristóbal López a parar al Congreso de la Nación? ¿Qué necesidad? Con la moratoria estamos de acuerdo con el presidente de la comisión, con el diputado Pastor y el diputado de las Pinas. Trabajamos, se le incorporaron temas a la moratoria. Nosotros pusimos un tema muy fundado, muy fundado acerca de la inconveniencia ética, la señal que significaba incorporar este caso. ¿Por qué? Si el jefe de gabinete y el presidente dicen que es prioritario y esencial para enfrentar los tiempos que vivimos, que trabajemos juntos, que nos vean juntos. ¿Cuánto hay? ¿Qué necesidad hay de sostener esto que a nosotros nos parece inviable? ¿Por qué optan por favorecer a Cristóbal López en un proyecto absolutamente inviable en vez de tener a toda la República Argentina representada en el Congreso de la Nación votando juntos una moratoria que podemos tener algunos aspectos de diferencia, pero absolutamente menores? Es una opción la que hacen. Entonces, a mí me parece, señor Presidente, que este es un buen momento y ahora los miro, no puedo mirar a los que están presentes, somos muy pocos, a los que están en su casa, están acompañados. Yo no vengo a reprochar ni a condenar. Me parece que sería prematuro, estamos trabajando, estamos dialogando. Podemos buscar formas de encontrar una solución. Yo vengo a reclamar una reflexión, a que piensen que eso que muchos participantes del Frente de Gobierno dicen que es una virtud, que es el disenso. Se animen a ejercerlo acá. Se animen a decir, es una locura lo que estamos haciendo. Por un artículo le estamos impidiendo a la sociedad argentina tener la imagen de todas las fuerzas políticas trabajando juntas en función de un mismo objetivo. Yo les pido que nos animemos a eso. Porque si no lo hacemos, esta ley se va a llamar como no queremos que se llame. Y nosotros tenemos dos formas de salir de aquí. Tenemos la forma de salir con orgullo o con vergüenza. Y hoy cada uno de ustedes, yo estoy acá, está en su casa. Yo he tenido la experiencia personal de votar en contra de mi bloque en alguna oportunidad. Ni siquiera los invito a que nadie vote en contra de su bloque. Los invito a que, primero, retiren ese artículo que evita que el Congreso tenga una posición uniforme. Retiren el artículo 11 es un pedido, no es una condena ni es una denuncia. Segundo pedido. A los que están inseguros, a los que tienen dudas, anímense a ejercer el disenso y no voten el artículo 11. Que salga la propuesta mayoritaria y que ese voto no salga. ¿Quién gana y quién pierde si se aprueba el artículo 11? El primero que pierde es el Congreso en su incapacidad de diálogo. Nosotros incapaces de resolver los problemas que nos creamos a nosotros mismos. ¿Quién pierde la sociedad que está dando malos ejemplos? ¿Quién gana? No me importa. No condeno. No es el momento de condenar. Estamos debatiendo, estamos discutiendo. Somos diputados y diputadas de la Nación que estamos en condiciones de cambiar las cosas. Que esta noche sea una noche de orgullo y no una noche de vergüenza. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.